La importancia que tiene este tema de la pastelería artesanal cuando su decisión es justamente ir a cenar o almorzar a un restaurante. Y también, le puedo asegurar que es vital, hemos pensado y se nos ocurrió de pronto acercarnos y conversar entonces con alguien que de esto sabe y le puedo asegurar que bastante. Ella se llama Paula Comparatore y es una profesional de la gastronomía y una chef patisseur, bueno, también, para distinguirla. ¿Cómo te va Paula? Bien, ¿y vos? Un placer estar acá en tu lugar. Gracias, igualmente. Paula, para alguien que tiene la responsabilidad realmente de manejar un restaurante, tu caso, ¿qué importancia le asignás a la pastelería? La misma que a todo el resto del restaurante, a los platos salados, a las entradas, a la selección de vinos. La selección de la pastelería es muy importante porque al ser un producto tan fresco, tan cuidadoso en el momento de servirlo, en el momento de estivarlo, de guardarlo, es un diferencial en cada restaurante, como se sirve, que se presenta y la combinación de sabores para realmente hacer un plato que valga la pena y que no sea un simple helado, una simple mousse. Entonces, le damos mucha importancia. Por lo general, ¿esto es una cosa rígida o es elástica en cuanto a esa pastelería que yo elijo como postre, tiene que necesariamente estar relacionada con el plato que yo en alguna medida he degustado o quizás no tiene que haber una similitud o un encaje en lo que hace a gustos y sabores? Mira, no es necesario, pero sí muchas veces cuando uno degustó un plato muy grasoso o con mucho contenido, necesita algo más fresco, una pastelería hecha con cítricos, con espumas, cosas que realmente sean más fáciles de consumir y de digerir. También tiene que ver la temporada del año, si es invierno, si es verano, o sea, muchas cosas tienen que ver en el momento de elegir un postre artesanal. Cuando te pones en consumidora y recorres los restaurantes de Buenos Aires, ¿observás que a la pastelería artesanal realmente se la rescata, se le asigna valor e importancia? ¿Es fácil encontrarse con ese tipo de pastelería? ¿Está impuesto eso? ¿Cómo es? Mira, es bastante difícil. Hay un gran bodeguero de nuestro país, siempre dice que un buen cocinero se mide por la pastelería que hace. Y eso es cierto, cocinar comida, platos principales, entradas, cocina, salada, realmente es mucho más fácil que hacer pastelería y que combinar los sabores en la pastelería. Entonces, ahí realmente se ve la mano del cocinero, la mano del restauranter, en encontrar una selección de postres bien combinados, bien conjugados, con sabor, con texturas. Y es difícil porque muchas veces cuando uno se pone de consumidor y va a un restaurante, hay muchas cosas que juegan para decir, bueno, como un postre. O sea, si la comida fue buena, si el lugar es cuidado, si el lugar es prolijo, todo eso tiene que ver con una buena pastelería artesanal. Seguramente, si tuviste una muy buena experiencia, vas a elegir un postre. Para vos, un chef, ¿tiene que saber pastelería artesanal? Es decir, ¿un chef tiene que ser un maestro pastelero o un pastelero realmente de condiciones? No, yo creo que no es necesario. Un chef se tiene que armar de un grupo de personas que tengan una coherencia con la cocina del lugar. Yo generalmente en las cartas de postre intervengo, tengo mi chef paticier, pero yo intervengo en la selección y en la combinación de los sabores, que también tengan que ver con el tema de la carta. Yo hago cocina regional argentina y mi interés es que dentro de la pastelería se encuentren productos regionales que remitan a cada una de las provincias y regiones del país. ¿Qué nos has preparado? Porque he visto ahí, ahí, mucho, mucho movimiento. Bueno, preparé dos cosas. Un postre tradicional que tiene que ver con la colonia y con nuestra historia, es el huevo quimbo, que es un postre que remite un poco también a un postre italiano que se llama el baba, pero en este caso es una masa esponjosa que se sumerge en un sirup, en un almíbar de maracuyá para ser servido luego con un helado que preparamos artesanalmente en el restaurante a base de cardamomo y, bueno, con una salsa de chocolate, chocolate de buena calidad, con un toque de coñac y, bueno, una menta fresca. Eso por un lado y por el otro lado hicimos un alfajor, un alfajor que nos caracteriza, pero en este caso hecho con harina de piñón, de piñón de araucaria, que nosotros la traemos directamente de Neuquén, la procesan los mapuches y nos las venden y, bueno, lo hacemos con harina común, que para los helíacos también puede ser con harina de arroz y la harina de piñón de araucaria, relleno con una jalea hecha casera y artesanal de frutos rojos, con una mousse de chocolate amargo y una salsa inglesa de lavanda. ¿Qué le dirías a la gente? Un consejo, una sugerencia, a tener en cuenta al momento de ir a un restaurante, al momento de degustar pastelería. Importante para mí, que es fundamental, a veces la pastelería más económica, lo único que no tiene que ahorrar es en la materia prima, o sea, para hacer una mousse de chocolate simple, un buen chocolate, una manteca, no usar margarinas, usar una harina refinada para hacer las masas, usar huevos frescos, no usar conservantes ni aditivos que cambien el sabor, ni aromatizantes ni colorantes, es importante que las cosas huelan a fresco.